Mago Merlin, Encarnaciones del Maestro Sánchez Hermén. Y hoy continuando con la actividad del estudio de las encarnaciones del Maestro Sánchez Hermén, de este libro, Sánchez Hermén, vamos a hablar un poco acerca de cada una de estas encarnaciones del Maestro Sánchez Hermén, cuáles han sido sus cualidades más distintivas, qué nos aporta y qué valor va a realizar en nosotros esas encarnaciones. Cómo fue que el Maestro Sánchez Hermén en cada una de ellas logró hacerse uno con esas cualidades divinas del rayo violeta transmutador. La bibliografía, como ya te la presenté, tiene Sánchez Hermén, Sánchez Hermén Plus, Sagrado Libro del Yo Soy. Y bueno, como estas actividades son online, si quieres algún punto de referencia y adquiriste material didáctico, a nivel presencial las puedes adquirir todos los jueves con Caracas a las 5 pm, desde el Colegio Universitario Monseñor de Talavera, en la Avenida Principal de la Castellana, con Calle Los Granados. Entrada Libre, Donación Amorosa. Ahí también puedes conseguir en nuestra actividad de los jueves de 5 a 5.45 este material didáctico. También tenemos todas estas joyas de luz de Rubén Sedeño. Tenemos Visible, Tangible, Vivo y Directo, Sánchez Hermén. Son los comentarios a cada una de estas magníficas obras de Misterios de Velados, La Mágica Presencia, Sagrado Libro del Yo Soy y Sánchez Hermén Plus. Son unos tesoros con los cuales nosotros vamos a concienciar cada vez más toda esta enseñanza y todos estos regalos del Maestro Sánchez Hermén para toda la humanidad. ¿Qué vamos a estudiar hoy entonces? La vida del Mago Merlín. Algunos aspectos relevantes. ¿Sí? Entonces, sobre el Mago Merlín. Este, a veces se lo toma como una leyenda, un mito, ¿no? Pero, este, su vida, su enseñanza, nos hace tener esta reflexión. ¿Dónde está tu atención? Y en eso, te conviertes. Cuando nosotros fijamos nuestro estado de conciencia en la vida, en todo lo bueno, en eso mágico que existe, eso es lo que en correspondencia vamos a traer hacia nosotros. Esa magia, esa alquimia divina que como hechos a semejanza e imagen de Dios, poseemos esa alquimia transmutadora. Ha sido el Maestro Sánchez Hermén el encargado de asumir por amor, ¿verdad? Esa transmutación, hacerla uno, hacer la carne viva. Y cuando nosotros invocamos al amadísimo Maestro Sánchez Hermén, su energía, su fuerza y poder de transmutación está en nosotros. Entonces, tenemos que empezar a estar más conscientes de esa energía de cambio y en nuestro día a día. Y tiene que empezar por acá, por la mente. Por que allí empiezan a suceder grandes cosas. Por ahí el pensamiento que es la mente, digamos un instrumento creador, nuestra varita mágica, nuestro centro mágico, nuestra mente, se va a enfocar en aquello que quiera crear. Y así el universo dentro de su energía va a responder a lo que recurrentemente esté en nuestra mente. Si está en nuestra mente, ¿qué cosa? La armonía, el servicio a Dios, a la humanidad. ¿Cómo perfeccionarnos cada día más? ¿Cómo comandar nuestra energía? Eso es lo que se va a manifestar. Y vamos entonces a lograr esa magia o esa alquimia divina. Aquí les tengo este decreto. Fíjense aquí cómo dice. Yo soy el mago de la magia blanca del rayo violeta, moviendo las energías, creando y transformando, solo para bendecir el bien a toda la humanidad. Vamos a hacerlo nuevamente. Yo soy el mago de la magia blanca del rayo violeta, moviendo las energías y creando y transformando, solo para bendecir el bien a toda la humanidad. Este decreto lo tiene en el libro de Saint Germain, escrito por Rubén Sedeño. Y fíjense aquí cómo está el amado Merlín creando esos círculos mágicos de energía. Ese círculo mágico tú también lo puedes hacer. ¿Y de qué manera? Cuando nosotros cada día, como magos, como creadores de nuestro universo, ¿verdad? Como ejemplo también y semejanza del mago supremo del universo, que es Dios. Nosotros podemos accionar y crear un círculo electrónico de protección alrededor nuestro y de cada una de nuestras pertenencias. De la maleta, del carro, la moto, de nuestro hogar, de nuestros seres queridos en el trabajo, de nuestro país. Y lo envolvemos en ese círculo electrónico de protección, donde solamente los ángeles y los seres de luz custodian y protegen todo nuestro país, nuestro planeta, ¿verdad? Cada una de nuestras cosas sintiéndolas, ¿cómo qué? Como regalos de Dios. Todo aquello que por ahí nos corresponde no se nos puede perder ni se nos puede extraviar. Nadie nos lo puede quitar. ¿Por qué? Porque son regalos de Dios, de la vida misma. De esta conciencia nos va a permitir accionar ese círculo de protección o ese círculo mágico para protección de nuestras cosas y de nuestros seres queridos. Cuando vas a, por ejemplo, ayudar a algún familiar, a atenderlo, también lo puedes envolver en un círculo electrónico de protección. Y eso ya está contenido en nuestra magna presencia yo soy. De ahí viene el poder de esa magia. Les hablaba que el inicio de la mente, de qué es lo que hay en nuestra mente. Luego a través de nuestro sentimiento nosotros lo vamos a impregnar, esa luz, esa energía de una cualidad divina. Y luego viene a través de qué? Del decreto, de la palabra. Ahora accionamos y le vamos a colocar ese impromptu, ese decreto sobre lo que va a suceder en armonía perfecta para todo el mundo. Si tú dices yo soy uno con el Cristo sanador, sanando, sanando, sanando. Eso va a activarse en el lugar y así a aquellas personas que así lo requieran. Cuando haces algún servicio de curación, cuando estás haciendo tu hectáreo de la Madre María, estás accionando esa energía. Y estás siendo un mago creador de ese bien para ti y para toda la humanidad, obviamente. Entonces tenemos que ver que nosotros somos esa energía divina a través de qué? Como instrumentos de Dios accionamos. Y nosotros haríamos, digamos, que como ese cetro o esa varita mágica, ese instrumento aquí en el plano físico a través del cual Dios se expresa. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado cómo manejamos la energía y la manejamos desde tu primer acto de pensamiento, de tu palabra, de tu sentimiento y obviamente de tus acciones. Las cuales conforman lo que nos ha explicado Rubén Sedeño en muchas oportunidades, el cuadrante de causación positivo. Y esto cuadrante es lo que activa esa magia creadora de cada mago de este universo. El amadísimo maestro Saint Germain en esta encarnación como mago Merlin, él se encargó de acompañar al amadísimo maestro Elmoria en su encarnación como el rey Arturo. Y fungiendo todas esas actividades colaborativas que tenía que realizar con ese joven rey. Que para algunos eso fue un mito, pero ya empiezan a descubrirse grandes testimonios de la existencia y veracidad del amado maestro Saint Germain como mago Merlin. A medida que la humanidad esté consciente de este avance espiritual, de su evolución y de tantas cosas más, seguirán develando grandes misterios que van a ser grandes verdades que la humanidad va a ir aceptando. Entonces, como el mago Merlin, el amado maestro Saint Germain nos transmite también esta enseñanza, que el orden, la magia y sus poderes sí existen, que manejados para el bien y constructivamente son cualidades del séptimo rayo, que se usan con el verbo creador del yo soy. Es decir, cada vez que tú pronuncias yo soy, inmediatamente accionas o abres o activas esa energía de esa grita mágica, ¿verdad? De ese poder creador. Y vas a decir inmediatamente esa palabra o acción positiva que quiere ver manifestado. Entonces, ahí empiezas a manejar tu energía. ¿Cómo vamos a decir? Vamos a hacer este decreto. Yo soy el perfecto orden ceremonial que pone en armonía mi vida y la de todos. Gracias, Padre. Otra vez. Yo soy el perfecto orden ceremonial que pone en armonía mi vida y la de todos. Gracias, Padre. Y así vas a visualizarlo hacia tu familia, tus compañeros de trabajo, de la enseñanza, tu país, todo, 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 toda la humanidad. ¿Por qué? Porque todo debe moverse dentro de esa alquimia divina. Y esa es la magia. ¿Y cómo muchas veces se acciona esa magia? De este usar los colores de cada día en el día que corresponda, ¿verdad? O un matiz, una cualidad, un detallito, aunque sea un accesorio, lo que sea. ¿Para qué? Para que eso active esa energía con la amada consonancia y estemos en armonía con todo el universo perfecto creador. Donde hay una orquesta cósmica donde se rige con las leyes universales y ahí nosotros, al estar conscientes de cada cualidad divina que se activa cada día, nosotros empezamos a accionar todo el bien y toda la alquimia divina que sea necesaria. Ahí donde veas ignorancia y colocas tu sabiduría, la muestras, haces que se evidencie, entonces ya estás usando la magia. Si había como falta de fe y tú hiciste que la gente se motivara, se activara, se colocara en orden, accionara, ahí ya estás haciendo magia. La magia es muchas veces sutil o delicada, pero contundente, eso sí. Y muchas veces la gente espera como fuegos artificiales y cosas así del otro mundo. Y no, señor, es algo visible, tangible, vivo y que se puede percibir esa magia del ceremonial y la alquimia del rayo violeta. Que le tocó al maestro Sanger Men hacerse uno con esa energía y nosotros cada día y en especial los sábados, cuando invocamos al maestro Sanger Men y le pedimos que nos cubra con su manto, que nos dirija con su cetro, que nos reine con su corona, es para hacernos uno con su estado de conciencia y activar esa energía. Y así verás, por ejemplo, que a través de largos periodos, la humanidad ha creído siempre el amado maestro Sanger Men en esa alquimia divina. Y ha realizado grandes películas, tanto para adultos y niños, donde hace énfasis en ese poder de cambiar las cosas, en no ser conformistas y en especial darle la espalda al mal, darle, quitarle poder, o sea, darle su merecido a la otra popularidad. ¿Y cómo lo hacemos? Quitándole nuestra atención. En una de sus películas, en esta versión específicamente, a Morgana, que representaba el mal, ¿verdad? Merlin ayuda a toda la comunidad a deshacerse de esa bruja y sus poderes. Y les enseñó factualmente, ¿cómo hizo? Denle la espalda a esa Morgana, ¿verdad? Que representaba el mal. Denle la espalda, no la vean, ¿verdad? Se taparon los oídos con cera, imagínense eso, ¿verdad? Y no escuchen, y en su lugar, en su mente, solamente le van a decir, le quito poder, tú no eres la verdad. Le quito poder, tú no eres la verdad. Y así fueron desterrando a esa bruja y se fue disolviendo, desintegrando, porque la gente dejó de creer en su existencia y le quitó el poder. Así que probemos nosotros también darle la espalda a esa energía negativa que todos los días te hace que estés triste, negativo, con falta de esperanza y empieza a accionar y a darle poder a esa magia y el ceremonial que tiene el rayo violeta y vas a empezar a encontrar magia. Obviamente, por ejemplo, si los invocamos el rayo violeta, que no hace daño a nadie, lo invocamos para transmutar cuando está haciendo su ajuste, su limpieza, ¿verdad? ¿Qué hace? Como que salta polvo, se alborota un poquito las cosas, ¿verdad? Pero hay que mantenerse firme y seguro en que se va a manifestar, ¿qué cosa? La luz de Dios. Esa luz pura y perfecta que muestra su armonía para todos, sin ningún interés particular en beneficiar a unos o dañar a otros. La energía del rayo violeta es perfecta y actúa rápidamente si tú estás en ese nivel de conciencia. Aceptas el cambio. El cambio es evolución, es progreso, es actividad, es amor, es sabiduría, es paz, es alegría, es transformación, es belleza, es amor, es cordialidad. Cuando tú empiezas a ver en cada cambio la acción de Dios, ves su luz y esa misma luz te guía y te acompaña, ¿verdad? A tomar el camino correcto y saber accionar con valentía y decisión los cambios que hay que realizar. Y recuerda siempre acompañar la palabra yo soy por esa actitud positiva que necesitas ver manifestado ya. Y así empieza a accionar esa alquimia divina. Vamos a hablar un poco más sobre esta alquimia. Aquí nos dice Rubén Sedeño sobre este tema que el uso del poder del pensamiento y del sentimiento para desenvolverse como ser divino, libre del sufrimiento y de la lucha de desistir, cambiando los pensamientos y sentimientos podemos cambiar nuestra vida. ¿Cómo vamos a cambiar nuestra vida y nos vamos a liberar del sufrimiento? Usando el poder del pensamiento y del sentimiento. Esos dos son los ingredientes bases para accionar el cambio y es un gran poder de transformación. Ahí empieza la alquimia divina. Si tú crees que se puede cambiar, ahí esa mente ya ha hecho como un arquetipo perfecto y vamos a impregnarle ese sentimiento de gratitud, de logro. Empieza a sentir cómo estarías tú si ya la acción o esa situación ya ha cambiado. ¿Cómo sería tu proceder, tu hablar? ¿Cómo sería tu sentir? Muchas veces las personas se centran únicamente en estar atados a eso que les hace infeliz. Y por ejemplo, vamos a decirlo así, estás con una pareja o con una compañía, alguien, ¿verdad? De tus seres queridos, X, ¿verdad? Y esa persona tú le ves todo el tiempo la misma actitud, no cambia, siempre hay tirantes, qué sé yo. Entonces, empieza a cambiar tú mismo para que esa situación, ¿verdad? Se corte de raíz. ¿Cómo lo vas a hacer? Cambiando la mentalidad. Si todos los días le estás dando a la mente, ¿verdad? La cuerdita. Ay, fulanito es así, así, asado. Sutanito no cambia, es así, así, asado. O sea, todos los días le das la cuerda a ese reloj analógico, ¿verdad? O te ponen las pilas todo el tiempo accionando esa energía negativa hacia esa persona. ¿Tú qué estás haciendo? Alimentando. ¿Y qué estás entendiendo la energía? Bueno, que te trate así, con indiferencia, que no te hable, etcétera, etcétera. Entonces, hay que colocar la otra mejilla, como decía el Maestro Jesús, esa es la alquimia divina. Pero la otra mejilla no es permitir que sigan sucediendo los mismos errores. No, la otra alquimia es, perdón, la otra mejilla es activar la alquimia divina y hacer que la situación cambie. Y cambia desde nuestra manera de pensar, de sentir, de hablar y a actuar. Sé diferente, trata de ser tú el accionador del cambio, porque siempre, si eres el que siempre se está quejando, que el otro no hace, que esto, que lo otro, entonces busca la forma de tú cambiar y que eso se dé. Entonces, muchas veces, si una situación no cambia, es porque tú eres parte de la situación, del problemita, como dicen por allí. Entonces, si tú cambias, la situación también cambia. Entonces, hay que accionar y cambiar con esa alquimia divina del poder del pensamiento, palabras, sentimiento y acción. Y vas a ver entonces que se va a manifestar el plan divino de cada persona y de la situación. Entonces, si la situación está así muy colorcito de hormiga, dice, bueno, Dios bendice el bien en esta situación. Dios, no acepto nada que no sea la bendición de Dios. Quiero ver ese bien ya manifestado. O sea, te pones contundente y accionas esa energía. Entonces, aquí nos dice, si el lado humano se pone verdaderamente de acuerdo con el plan divino y lo acepta, no puede existir tardanza ni fracaso, ya que toda la energía posee la cualidad inherente de perfección dentro de ella y acude a su creador. Este contenido lo encuentras en el libro Misterios de Velados de Godfrey Ray King, donde estas palabras del amado Maestro Saint Germain nos invita a centrarnos en el poder de la luz, de la presencia yo soy. Ahí está esa energía, ahí está el poder del mago o ese as bajo la manga. Es siempre volcarse en la presencia de Dios en nosotros y sugerirle, o sea, pedirle y nosotros ser permeables, ¿verdad? Y sentir esa sugerencia divina de cómo vamos a proceder con esa situación. Y si existe el cambio, si se persiste en ver la realidad y la manifestación del uso de la llama violeta, el cambio se va a accionar. Y tienes que entrar en la casa de Dios y en esta casa del tesoro, tú a accionar cada uno de sus estados de conciencia, en la esfera azul, en la esfera dorada, en la rosa, en la blanca, en la verde, en la oro rubí y en la violeta, tú vas a accionar cuál es ese tesoro, esa energía divina que activa tu poder de cambiar con buena voluntad, esa es la azul, con sabiduría, esa es la dorada, con amor, esa es la esfera rosada, con pureza y perfección, es la esfera blanca, con verdad, alegría y concentración, la esfera verde, con paz, con prosperidad y opulencia, es la esfera oro rubí. Y creyendo y moviendo dentro de esa magia con libertad se realiza la transmutación. Pero tenemos que entrar allí al poder de nuestra amada presencia yo soy, que no está arriba en una nube, sino está en nosotros. Nosotros somos esta presencia de luz, esa presencia mágica, o ese yo superior que dicen algunos libros, o tu otro ser cuántico como dicen por allí, tú tienes tu presencia yo soy perfeccionada, esa es su sustancia de luz electrónica. Tienes que hacerte una con esa energía y manifestar esa luz de la presencia yo soy aquí en el plano físico. Cuando eso se va logrando es que nos conectamos con nuestra presencia. Cada día tenemos una oportunidad de vida para manifestar esos tesoros de Dios. Y el amado maestro Saint Germain, a lo largo de cada una de sus encarnaciones, nos ha dejado testimonios de grandes cambios y transformaciones. Cuando es requerido, el amado maestro Saint Germain ha hecho acto de presencia y está siempre en los momentos más importantes de la humanidad y cuando la humanidad necesita al maestro, su energía de liberación se hace presente y es visible, tangible, sin intermediarios y es directa y constante. Entonces nosotros vamos a sintonizarnos con el palacio del propósito del hombre, aquí en el monte Ávila y vamos a pedir al amado maestro Saint Germain que nos cubra con su capa de luz violeta y que nos ayude a transmutar, consumir y disolver cualquier idea, sentimiento, palabra o acción que no esté cargada con una bendición. Y pidámosle al maestro Saint Germain que cada día de nuestras vidas esté regida por la magia y el ceremonial y el esplendor del rayo violeta que seamos liberadores de luz que en todo momento estemos comandando esa energía de transformación, de renovación y así que cada día sea un momento para agradecer y bendecir todos estos regalos del rayo violeta y de la llama violeta presentes y desde el amado corazón del maestro Saint Germain nos sintonizamos con su latido de perfección, de amor compasivo, de energía renovadora, transmutadora y que con su sabiduría divina el amado maestro Saint Germain nos permita cambiar, afianzar nuestra vida a todo lo que es esta hermosa energía de los legionarios del maestro Saint Germain siendo conocedores de esta energía de cambio y transmutación accionemos la energía de la libertad de la transformación, del perdón que es alquimia divina la apliquemos cada día de nuestras vidas con buena voluntad, con sabiduría, con amor, con belleza con alegría, con paz con libertad, con perdón, con transmutación y te dejo aquí una cita que encontré sobre el periódico La Vanguardia y nos habla que el historiador John Matthews publicó hace 15 años este libro Merlín, la sabiduría de aquel hombre de la corte del rey Arturo más o menos en el año 2004 y allí en ese libro habla de algunos detalles y vestigios donde comenta que Merlín no es ningún mito no es cualquier mago entonces este historiador se ha encargado de dedicar muchas décadas de su vida a la comprobación y estudio de la existencia del mago Merlín y hay noticias que hay descubrimientos de varios fragmentos o manuscritos de origen medieval donde se habla de la existencia del mago Merlín en la Universidad de Bristol, en la Biblioteca Central y son documentos que datan del siglo XVI y bueno, es una gran alegría saber que existen pues fundamentaciones estos escritos que nos permiten hacer más consciente sobre las encarnaciones del maestro Saint Germain ¿por qué? porque hay gente que dice que es ver para creer o a veces la gente no entiende por qué esa admiración hacia esa encarnación del maestro Saint Germain como Merlín porque no sé si les pasa cada vez que uno ve una película del mago Merlín enseguida como que se te transportarás a ese momento y sientes cada momento esa magia, ese poder de transmutación sientes esa veracidad de esa encarnación y al saber y estudiar y profundizar más en la vida del maestro Saint Germain lo haces más cercano a ti y vas comprendiendo su amor a la humanidad y su amor por la llama violeta o el rayo violeta también entonces, para ir finalizando vamos a hacer una reflexión en cómo activar el proceso de transmutación en cualquier momento y por aquí te dejo esto durante el proceso de transmutación que vas a hacer tú en tu mente ¿verdad? vas a empezar esa magia vas a activar el cuadrante de causación positivo y mentalmente ¿qué vas a hacer? alejarte de la situación que no quieres ver manifestado en tu vida en su lugar que vas a ver y vas a pensar vas a sentir lo que quieres ver logrado vas a sentirte triunfante vas a sentirte alegre vas a sentir ¿qué pasaría si esto ya estuviera solucionado? y sentir y proceder de acuerdo a ello y eso acciona muchas cosas en los planos internos y hace que se acerque más rápido del etérico al físico la manifestación de ese regalo divino o esa transmutación y te dejo aquí este decreto del amísimo maestro Saint Germain para que lo pongas en práctica y acciones esa alquimia divina todos los días de tu vida vamos a decir así yo soy el mago de la magia blanca del rayo violeta moviendo las energías creando y transformando mi vida en armonía perfecta produciendo bienestar en mí y bendiciendo el bien en toda la humanidad sí y aceptando este bienestar que se está realizando ya vamos a concienciar esa magia divina del amado maestro Saint Germain en su encarnación como Merlin y que toda esa alquimia transformadora acciona en nosotros la capacidad de ser conscientes cada día más del perdón de la transmutación de la alquimia del orden ceremonial y activar esa luz en cada momento de nuestras vidas nuevamente decimos yo soy el mago de la magia blanca del rayo violeta moviendo las energías creando y transformando mi vida en armonía perfecta produciendo bienestar en mí y bendiciendo el bien en toda la humanidad gracias padre y así este con esta alegría esta alquimia esta transformación vamos a activar cada día de nuestras vidas esta forma de vivir de accionar la alquimia divina porque recordemos que el amado maestro Saint Germain siempre está presente en nuestras vidas y hay que recordar cuál es el objetivo de su ser y cómo nosotros podemos activar esta energía en nosotros tenemos que entre los objetivos del maestro Saint Germain está liberar de las negatividades físicas emocionales y mentales a toda la humanidad de que nosotros usemos el poder del pensamiento y el sentimiento constructivamente que activemos la práctica del yo soy verdad que activemos las propiedades del rayo violeta y que implementemos el orden ceremonial el protocolo la ética y la urbanidad en toda la vida así trabajaremos conjuntamente por el bienestar de toda la humanidad cada día y eso va a traer grandes acciones y la próxima actividad vamos a hablar sobre San Albano otra de las encarnaciones del amado maestro Saint Germain y bueno si te gustó la actividad comenta o hazle un like aquí y también estoy atenta a cualquier duda o comentario y nos vemos en el próximo encuentro muchísimas gracias